Pues buenas tardes a todos, soy Draxon, sed bienvenidos a un nuevo capítulo con Epiro, Epirus Y creo que venimos de conquistar a esta gente, aunque no recuerdo muy bien Buenas, con ganas ya de CK3, queda nada tío, quedan unos pocos días, yo tengo muchas ganas también De traerlo, de jugarlo y de que salga, vamos, de que salga y lo estemos disfrutando todo el mundo Buenas, Ironic, voy a verte un rato que mi tren arranca a Madrid ¿Qué vas en AVE, Ironic? Si vas en AVE, pues buena tío, porque llegas en nada en realidad Producción nacional de Ciudadanos un 3%, quiero hacer teatros tío A ver, ¿dónde tengo reclamaciones? Efectivamente contra Siracusa Siracusa molaría 100.000 millones hacerlo feudatario Buenas, Lecron, tiene 9 cohortes tío, o sea, es como viable ¿no? la cosa Vamos a traer a nuestras tropas aquí y vamos a invadir Siracusa, si podemos hacer Siracusa vasallo Molaría bastantes, mil millones Sí, vamos a intentarlo yo que sé tío Siracusa que no sé si está aliado con Arrim Hostia, que está aliado con Cártago, cierto En AVE desde Alicante, en dos horitas y algo llegó Es que es la leche tío, me parece un gran invento Sobre todo si te lo puedes permitir, ¿no? Si no, la verdad que te da igual, pero Joder, qué putada, están aliados con Cártago, estás aliado con Arrimas Tarento Tarento, ¿eh? Vaya, 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 vaya Así que ha aliado con Tarento, Siracusa Qué poco talento Pues esto es bastante frío, entonces Salvo que Tarento está aliado con alguien loco No, vale, pues esto está a huevo Efectivamente viene Siracusa Vale, pues si baseitamos Siracusa El nivel de triunfada de esta partida es bastante gordo No trajes a Fanatic después por tu salud mental y anímica No confío mucho en Fanatic No confío mucho Pero, tío, soy fan de Fanatic desde hace muchos años Y, tío, algo van a O sea, algo van a hacer, ¿no? Espero, o sea, que no sea humillante No sé, espero que ganen, tío, realmente Cierto que es el primer equipo de la LEC Que les ha hecho un 2-0 en temporada, pero Yo qué sé, tío, ¿sabes? No sé si tienen acceso Voy a ver si puedo pasar por aquí No Vale, pues vamos a hacer uso de nuestra flota Primero asediaría esto en cualquier caso, ¿no? Aunque en realidad no os da igual Pero tiene aquí 3 cas A ver con quién estamos en guerra Vale, efectivamente Estamos en guerra contra esta gente también Pero estos han de ser tributarios o algo así Feudatarios A ver cómo hacemos esto, tío Si tuviera más pastas Intentaría pillar unos mercenarios Que creo que había por aquí por Roma Si no, vamos a tomárnoslo con calma Ir asediando poco a poco Pero habría que conseguir acceso a los lucanos Esto solo En Crotón podemos ir realmente Claro, el tema es que a esta gente no les voy a echar de la guerra Ya a los tributarios suyos tampoco O sea que deberíamos priorizar Siracusa sí o sí ¿Puedo juntar todas mis tropas? Y asediar Siracusa Intentar echarle de la guerra primero Sería como lo ideal, ¿no? Buenas, Iron Wolf ¿Has podido ver el tercer stream de CK3? Eh... No, no lo he visto No lo he visto La verdad que no lo he visto, tío Eh... Quiero verlo Buenas, Obi-Wan Quiero verlo A ver si lo traigo un rato Avances marciales 10% Es que todo esto no está igual, tío General, que obvio ¿Filosofo de Pasaron ganar 2 de... Oratoria? Mola bastante O sea, vamos a ganarlo Vale Es que en realidad este asedio no nos... No cambia nada, ¿no? Ah, que no estoy con Pirro Joder Están descontentos algunos tíos Hola, ¿logro? El logro es conquistar Roma Pero... O sea, no es como que lo está ruseando O sea, no estoy yendo como a saco a por el logro A ver si puedo embarcar a todas mis tropas Y vamos a intentar asediar Siracusa, ¿vale? Es que no sé si me van a caber En esta flota Si caben Si caben, hemos triunfado Vale, pues vamos a asediar Siracusa con todo A ver si le podemos echar de la guerra Host de Arthur Matterhorn Muchas gracias, Arthur, tío Muchas, muchas gracias Grande Arthur, que creo que tiene muchas, muchas ganas también de CK3 Y esto no me gusta nada lo que veo 12 Ks aquí, solo de una ciudad-estado Que es Gelas Probablemente sean mercenarios No Es que el tema es que no sé si las puedo echar de la guerra, tío No, 100% no, porque son feudatarios Ojalá poder reclutar a estos mercenarios, tío Si asediamos Si asediamos Siracusa está hecho, tío Porque podemos pillar dinero y tal Vamos a jugarnosla Nos pegamos aquí Deberíamos ganar Perfecto Aún así no me fío nada, tío Es que van a tener más tropas que nosotros, seguro Necesitamos 100% terminar este asedio Saquear la ciudad Si podemos darles paz sería increíble Y si no, pues la cosa se complica un poco Pero esperemos que no se complique, vaya Porque, desde luego, van a tener más tropas que nosotros, ¿no? Sí No muchas más, ¿eh? No muchas más Ahí vuelven Ahí está Mira, 200 monedas Con esto ya podemos sacar mercenarios Podemos darle paz El 26 de noviembre del 70 Mientras tanto, haríamos bien en buscar Otros asedios ¿Qué hacer? Por ejemplo, podemos ir a buscar este de Gelas Y no sé si sacar estos mercenarios, ¿eh? Debería Yo creo que debería Y estamparlos en los asedios, tío Es que no me fío nada de mi economía, ¿eh? Pero, desde luego, es como un buen momento para hacerlo A ver, vamos a ir con calma de momento Mientras no nos derroten Si nos derrotan, ya pillamos a los mercenarios Porque como que no nos quedará otra ¿Y cuánto nos costarían? 100 Bueno, está bien Podríamos mantenernos unos meses Pero, bueno, igualmente la idea es estamparlos Vale, el 26 de noviembre podemos dar paz separada Igualmente no creo que nos acepten el estado de feudatario de momento Y lo que me pregunto es qué pasa con los feudatarios Que tiene Siracusa, ¿no? Porque tiene 3 Igual no me deja hacer la feudataria de golpe Ya lo veremos A ver, de momento no va mal la cosa Así que no nos vamos a quejar Si puedo dar paz separada a esta gente sería increíble Pero lo dudo mucho, ¿vale? Y eso, chicos El logro es conquistar Roma Roma ciudad, ¿vale? O sea, que en realidad no es que digas Es muy complicado o algo así Pero, coño Igualmente Hay que hacerlo, ¿sabes? Es un país importante Ah, este es todo el ejército, vale Tiene más sentido En cambio, me está dando la sensación de que Gelas tenía demasiadas tropas Para lo que era Ahora se acaba rápido este asedio 28% Es que pillaría algún invento Me atacan Se está suicidando la IA Es que yo creo que es que da por perdida la guerra Sí, la IA se está suicidando Porque da por perdida la guerra En Crusader Kings 3 En principio esto no va a pasar La IA no se va a suicidar tanto Pero sí que Mira, esto nos viene brutal Más legitimidad a cambio de dinero nos viene brutal En teoría en Crusader Kings 3 La IA no se va a suicidar tanto Pero como que se va a posicionar de forma estratégica Cuando dé la guerra por perdida Para que tú acabes con ella Y no te la lie tanto Obviamente saqueamos Muy buenas Camilín ¿Qué tal estás? Efectivamente son súbditos Son feudatarios Y no podemos dar paz separada Pues seguimos enseñando fortalezas El principio de la guerra Debería estar ganado Y estamos el 27 de septiembre Y creo que era en el año 70 ¿No? Cuando podíamos dar la paz Efectivamente Espero que de feudatario No se rebelen, tío No deberían Joder, si ponemos al resto de tributarios Sería increíble Quiere influencia política Por si es de estabilidad Lo firmo Ay, tengo que hacer inversiones provinciales aquí Ahora que me acuerdo Eh, producción de población Lealtad de la provincia Más capacidad de población Más rutas de importación Más espacios de ciudad Supongo que tiramos por esto Espacios de ciudad, ¿no? Los han cambiado, tío Vamos a darle a esto Por hacer algo, en realidad Vale, me han levantado este asedio Pero no tiene mucha importancia Podríamos perseguirles un poco Pero prefiero terminar con algún asedio extra Vale, nos quedan unos meses Para poder mandar paz A ver si podemos dar la paz que queremos Van a atacarme otra vez Tiene pinta Cesar el tributo Cesar el tributo de los metapontos ¿Aún no he visto nombres a las victorias pírricas? Eh, no No, la verdad que no he dado muchos nombres Tío, pues esto en las versiones anteriores del Imperator No pasaba, ¿eh? Que se liberasen tanto las provincias Nos vuelven a atacar No tienen nada que hacer Lo que pasa es que no tenemos muchas Mucho... Mucha población, ¿eh? Se dio de Ena ¿Y por qué no lo hemos saqueado? ¿What? No sé la ciudad, ¿no? Ah, no es ciudad Vale, pues... Nos queda este Pero vamos a intentar perseguir estos ¿Qué es eso, Camilín? No sé a qué te refieres Con lo de las victorias pírricas Pero no, no he dado nombres de momento ¿Así se retienen aquí? Sí Nuevas olimpiadas Vamos a mandar al tal Diógenes ¿Puedo darte paz ya? No Aunque en realidad esta victoria Como que nos da un poco igual A no ser que la hagamos esta guay ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, vale Pues no me voy a quejar de eso Pirro de Epiro Victorias pírricas Ya, de hecho A ver, el logro que estamos sacando Se llama victoria pírrica, de hecho O sea, entiendo que lo dices por el... El tema histórico, ¿no? De las batallas que conseguía ganar Pirro, ¿no? Pero... Creo que por desgracia, pues... No servían de mucho, ¿no? En Total War creo que salían así, ¿no? Cuando ganabas una victoria por poco Cuando obtenías una victoria por poco, mejor dicho Aparecía como victoria pírrica, creo Pero no me acuerdo en realidad Me acuerdo que me rayé como... O sea, pero no le ha dado importancia En plan, no sabía muy bien qué significaba Pero no le da importancia Y... Y bueno, ahora... Obviamente con el Imperator Pues ya descubrí un poco de qué trataba Un poco fuerte Roma, ¿no? Me cuentan Creo que la podríamos ganar Con Siracusa, desde luego que la podemos ganar Qué bueno Qué bueno que le hayamos podido hacer la... La táctica, ¿eh? Voy a ocultar mi flota Porque me están dando miedo los piratas Hay un montonazo Perfecto 1 de noviembre Deberíamos estar a punto de poder dar paz 26 de noviembre No sé si lo podemos hacer feudatarios Sería una triunfada, ¿eh? Ya están en la mierda, ¿eh? Vale, Gelas, Loki, Siracusa Aquí estás Aquí estás, mi querida Siracusa El tema es que no sé cuál de estas dos opciones es Esto es tributario sin más Es esto, ¿no? Joder, puta traducción en español, tío Espera, chicos Es que me da por culo un poco Pero creo que lo voy a poner en inglés, ¿eh? Es que esto me da mucha rabia, tío O sea, claramente es esta segunda opción Pero es que esto está bugueado aquí Siracusa se convierte en tributario de Epiro Le protegemos si son atacados Se une a nosotros en la guerra Puede convertirse en partido integral de Epiro Tiene límites impuestos por Epiro En lo que respecta a la diplomacia Suele exportar a nosotros Utilizar un puesto diplomático Es esto, 100%, pero vamos Vale, y Gelas me molaría hacerlo Tributario, tributario Vale, ya está Vale, pues esto es lo que quería hacer Vale, ahora podemos ir ya por Roma ¿En qué se va a ser el juego para calcular la cantidad de mercenarios? En mi última partida como Macedonia Roma estaba repleta de mercenarios de 100k El juego lo calcula en función de lo pobladas que son las provincias Por ejemplo, esta es mi capital, ¿no? Que es Pasarón Si empieza a ser muy, muy poblada Una capital muy, muy, muy poblada Nos permitirá... O sea, empezarán a aparecer mercenarios en torno a ella, ¿vale? Estamos ya solo en garras con Tarento No, Guri, insistimos en la economía Vale, vamos para aquí Probablemente trate de pillar mercenarios Invadamos Roma, ¿eh? Ahora Felicidad por religión estatal Producción de ciudadanos Ingresos por dinero Felicidad de cultura incorrecta Esto es brutal Y ya, yo creo Sí, ya esto nos da igual Gengis, ¿cana otra vez con Imperator? ¿Para cuándo un directo de Minecraft? No creo que haga un directo de Minecraft Jamás Pero bueno ¿Qué pérdame de este juego? No, Ironic, ¿por qué? Ay, Ironic, perdón, y Nigo ¿Por qué? Con lo que mola El Imperator no se ha, me ha gustado mucho Voy a integrar ya a esta gente, por cierto Vamos a subir las relaciones Esta misión la podríamos acabar ya Pero Vamos a intentar hacer las que nos quedan, ¿no? O sea, podríamos terminarla ya Y empezar a pillar alguna misión de expansión Pero yo creo que está bien esto, ¿sabes? Vale, avances marciales Genial Es que esto lo que me anima, tío Pienso es hacerse de la tarea a la gente Y es que esto me está dando expansión agresiva todo el puto rato En fin Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento Es que no tengo tropas, tío O sea, no tengo manpower O sea, es que toda esta gente Antes los hacías tributarios Nos estarían pagando una pasta que flipas Pero es que ahora se independizan Entonces yo creo que cambia bastante como la estrategia en este juego ahora Por cierto, hablando de la capital Yo la movería porque en montaña es horrible para que crezca Ya, pero como es Como la capital histórica, ¿no? Y hay una misión y tal La moveremos luego A ver, luego tenemos como misiones de expandirnos a Macedón Y reclamar como los tronos legítimos y tal, ¿sabéis? Epiro posea Ambrachia ¿Dónde está Ambrachia? Oh, esta gente no la vamos a poder conquistar nunca, tío Puta Macedonia, tío Es que es un país que me da tanto asco Esperemos que al CK3 no le pase igual Si os gusta... Vale, no puedo decir nada Me tengo que callar, chicos Lo siento Me tengo que callar Iba a hacer un comentario Pero no lo puedo hacer Alianza de Turios ¿Quién eres tú? O sea, que eres un futuro tributario Alianza de Futuros Tributarios Vamos a invadir a estos tíos ¿Qué proyecto están en Liga Defensiva con Lucani? Que va a ser nuestro siguiente feudatario Pues, let's go ¿Puede llamar a Roma Lucani? Oh, ya aquí tengo mi duda ahora O sea, Lucani está en Liga Defensiva con... O sea, perdón Metaponto está en Liga Defensiva con Lucani Lucani está liado de Roma Si llama a Roma Le hemos liado petardo Si no llama a Roma Hemos triunfado Así que vamos a jugárnosla Y a ver qué pasa ¿Veis? Ya viene Siracusa a nuestro lado Creo que tiene que ser leal Para hacernos caso Y no va a ser muy leal Así que vamos a subir las relaciones Vale, y dime que no se ha unido a Roma Vale, 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 vale Hemos triunfado Va muy bien esto Pago tributario Ah, muy bien Por mi experiencia de la campaña con Epiro Este juego es la caña El problema es que soy muy malo Bueno, todo es jugar, ¿no? Realmente Ahí está Corciera Corciera quiero integrarla, tío Dios, si ganásemos bien de pasta Pillaría a estos mercenarios ya permanentes Era Clea Pontica Ahora está garantizada por Persia Por Tracia, perdón Libre el Hive Trax Aquí nadie se va a chivar No, no, no No, porque no me fío, tío No, y aparte, yo qué sé Como que Paradox confía en nosotros Pues, bueno No vamos a ser malos, ¿no? A mí no me para de dar crash desde el 1.5 Me tiene un hotfix solucionando los crashes Gengis Pero no sé si se te habrá solucionado a ti No lo sé, no lo sé También podríamos expandirnos por el norte Es que estoy buscando como aliados O sea, como países que puedan ser buenos feudatarios Esto desde luego va a ser feudatario Vale, primera tradición Yo triaría por la infantería pesada Que es bien ¿Sabéis? La infantería pesada es luz Así que vamos a pillarlo Y diréis Pero Trax Si no estás haciendo infantería pesada todavía Ya Pero vamos a hacerlo O sea, nuestros secretos van a ser principalmente infantería y caballería pesada Así que... Eso Que alguien encarcele a su mujer Creo que no se le haría petarda en esta partida Si encarceláis a mi mujer Tocado por Hermes Y un saqueito Saqueos son bien Vale, Lucani ¿Qué me queda de asediar de Lucani? Vamos a por su ejército Lucani va a ser... Eh... Feudatario 100% ¿Cómo va Siracusa, tío? Es que claro, igual no tiene acceso Lo cual deberíamos como conquistar terrenos O sea, el problema un poco es que Siracusa podría haber estado más fuerte realmente, ¿no? Estos tendríamos como que poderle estar paz ya, ¿no? Están casi full ocupados Vale, pues Roma se queda un poco sola Conseguir una alianza con Etruria sería clave Pero yo creo que somos ya capaces de ganar una guerra Contra ellos 34 cohortes Nosotros tenemos unas 18 Más tendremos, ¿no? A ver... 13, 15, 21 21 Y los mercenarios unos cuantos más No sé, no sé, no estoy muy convencido, ¿eh? A ver, 100% tendríamos que poder ganarles O eso... Es que tenemos que ir rápido a por Roma, tío Porque si no van a venir los fucking macedonios Es que igual, si termino estas misiones Y pongo las misiones de conquistar Roma Tenemos alguna como de hacer tributarios O aliados O algo Alguna alianza con Cartago sería la polla, ¿sabes? Pero no están muy a favor Hola, CJ En igualdad de cohortes, Roma, Cepeta Sí, probablemente No lo dudo Tenemos aquí una misión de Dodona, ¿no? Culto de Dione Hay que completar Pásaron, tío Nos falta hacer una inversión provincial más Un edificio más Voy a hacer de estos edificios que hacen que asciendan más rápido la población Pero ¿por qué no afecta, tío? Esto antes afectaba Pone velocidad de asimilación de la UP De 0 a 0 Pero hasta antes no pasaba O sea, antes tenía como un impacto, ¿sabes? Velocidad de asimilación de la población Velocidad de la cultura integrada Tío, qué rabia Es que... No sé si está bugueado o no lo da o qué pasa Esto debería funcionar en realidad Por eso tenemos más ciudades, ¿no? Debería hacer como más edificios Claro, es que aquí el tema es hacer teatros, ¿no? El tema ahora es que hay que hacer teatros, tío ¿Y aquí qué podemos hacer? Aquí, Lea Short del hotfix Es que no sé si está bugueado o no lo muestra, tío Estos que son... Son de nuestra población Vale, ¿qué nos puede interesar aquí? Tenemos cinturas Más felicidad local de nobles ¿Qué es esto? La cultura principal Pues creo que voy a hacer... Esto igual Somos quedos sin pasto Que nos vendrían bien para los mercs... Mercenarios Vale, pues... Otro feudatario Y... 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 Ah, es que me te apunto No le has seguido, tío La madre Vale, ¿estás con la nueva actualización? Tiene buena pinta Sí, tío Estoy con la nueva actualización Está... Está chida No sin sus problemas Pero bueno, está... Está bien No me quiero llevar mal con este... Con este pavo realmente Acceso militar de Esparta A mí de Esparta justamente es un buen feudatario Y me lo haría tener uno en Creta Uno gordo Ay, perdón, chicos Perdón, 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 perdón Reino Antigónida Reino Antigónida nos chupa el pie Dios santo bendito ¿Qué ha pasado? Oh my god ¿Qué es esto, tío? Ah, qué dolor Estas fronteras, por favor Pero no estáis ni conectados Para Flagonia sería buen feudatario, por ejemplo, ¿sabéis? Madre de Dios Qué fronteras, tío Tracia Oh, Tracia Ahora que lo pienso, Tracia Expansión agresiva No sé por qué le caemos mal a la gente Tampoco es que nos hayamos expandido tanto ¿No? Solo tenemos toda Magna Grecia bajo nuestro control Te estoy viendo mientras juega al Flight Simulator Se ha puesto como de moda este juego y no entiendo muy bien por qué O sea, lo digo desde el punto de vista de la ignorancia O sea, quiero decir, es un juego de simular vuelos No lo veo como muy entretenido, ¿no? Pero no, es que, insisto, lo hablo desde la ignorancia Es que me encantan los aviones Ah, vale, vale, vale No, y ahí no me meto En los gustos personales de cada uno Eh, qué os iba a decir Alguna misión más que podamos hacer Lecciones macedónicas Diez edificios militares en el país Guerra de Macedonia Vale Vale, está Macedonia sola Aunque creo que va a llamar gente Eh, esto es un poco problemático Por no decir bastante 25 cortes, son ganables También es que trabaja en una compañía Al final eso tira Ah, amigo Sí, sí, tiene sentido Si trabajas en un En una compañía De aviones, pues normal, supongo ¿Esto por qué me mejora? Guerra civil Vamos a intentar evitar la guerra civil, ¿no? Estaría bien Megacles, Megacliz Tú Hijo de puta Vale, entonces tenemos que partir Caras macedonias Ganamos 5 al mes Regálenme un vuelo Que me lo regale a mí también, ¿no? Que es que he hecho muchos edificios Quizá, ¿no? Igual no debería Puedo cancelarlos todavía, ¿no? Si los cancelo Me los devuelven Sí Vale Vale, pues Creo que voy a sacar los Mercs Y los voy a mandar estamparse ¿Qué miedo me dan los Fucking Barcos de transporte, tío? O sea, los barcos piratas Me dan bastante miedo Se nos muere Un icon Un icono del pop Caso de ocio Más disciplina A ver, de momento No me está atacando Pero estos tíos me ganan Estos aportarán más Cuando hagamos guerras Por esta zona De momento no me van a hacer Ni el juego A ver, esta guerra Es como ideal, ¿no? Realmente O sea, si lo pensáis Es como Está Macedonia sola Es bastante guay esto O sea, que esto Hay que intentar ganarlo Si o si ¿Cuánto me costaríais Vosotros al mes? Es que el tema Es que no sé Cuánto me cuestan Estos tíos al mes Y si mejoró mi ejército Pero no, claro Me quedo sin moda un poco Ahí está la flota De Macedonia Aquí hay otros mercenarios Más baratos No, de hecho Cuestan lo mismo Pero son menos Pero tengo que Atravesar el mar Con ellos Vale, debería Por Pela O Pella 100% Es que me gustaría Como ver sus tropas En plan ¿Dónde están, sabéis? Realmente a nivel naval No tenemos nada que hacer Realmente porque No he querido Pero bueno Voy a sacar estos tíos A ver Cómo nos quedamos De dinero Perdemos dos Vale No puedo perder dinero Vale Pues vamos Directos 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 A por Pela Se nos muere Otro icon Vale Ponemos a este tío Que tiene nueve marcial Vamos a acelerar esto Para sacar dinero Si aceleramos las ciudades Con nuestro gobernante Sacamos dinero Así que Muy importante eso Contra Macedonia Obviamente Vamos a ir asediando todas las ciudades Ah, las estoy masacrando A la población, loco Claro, o sea, había una población Y al morirse, pues mira lo que pasa ¿Qué táctica tienen estos? Cuello de botella, ¿no? Probablemente van con pesados, ¿no? Macedonia, sí O sea, sus tropas son mejores que las nuestras Así que cuidadito ahí Eh, vale, esto no lo quería hacer Ni de coña, no los he visto A ver si llega este ejército ¿Gano? ¿What? Eh, vale, eso sí que no me lo esperaba No me esperaba ni de coña Ganar esa batalla Pues sigamos asediando O sea, yo aquí lo que quiero hacer Con este ejército es sacar dinero Y si puedo sacar más mercenarios Con el tiempo Pues estaría guay De hecho aquí hay un ejército Muy goloso 22K ¿Qué si este juego ha remontado algún día? ¿O que hará tocado para siempre? Porque se lo hace más de un año Y con todos los parches Que uno de los juegos Menos jugados de Paradox A ver, personalmente A mí no me importa Que sea más o menos jugado Quiero decir Yo me lo paso bien jugando ¿No? Entonces Para mí si sigue mejorando guay Me entristecería mucho Que Paradox Dejase de actualizarlo Pero bueno Esperemos que No suceda eso Me gustaría traer estos 100 de aquí Tío El tema es que me están bloqueando Navalmente Estos cuestan 100 también Estos ya serán carísimos Podría mandarlos aquí Y forzar una serie ¿No? De hecho es lo que vamos a hacer Vamos a perder mucha pasta ahora Pero bueno Con los saqueos y eso Espero remontarlo Yo estoy por poner a Paradox Que pongan mecánicas del CK2 Al Imperator Yo no lo haría tío No sé Es que creo que el juego Está más guay así Tío Se han llamado bastante gente A la guerra El tema es que No sé si como aliados ¿Sabéis? Igual podríamos dar paces Separadas Esta gente son tributarios ¿No? No son aliados tío Me atacan aquí Se supone que voy a ganar Perfecto Vale, ¿Dónde hay más ciudades? Aquí hay una ¿Puedo llegar? No, no puedo llegar Pues vamos a esto A ver si me dejan asediarlo Mierda, he liado Entrando con eso Sin moral, ¿no? Si le he liado Entrando con eso Sin moral Vale Vale Podemos intentar ir Echando gente De la guerra Anfisa Son aliados Pues venga Vamos a por Anfisa Con los mercenarios Intentar aguantar esto ¿Sabéis? A ver, aquí nos han derrotado Pero bueno Era un poco esperable Quizá Y vamos sin moral Qué putada Pues necesitábamos Estampar Estampar estos mercenarios Contra Pela Pero no me ha dado tiempo No es una gara Complicada Desde luego A ver Tenemos bastantes fondos Pero me gustaría Tener más Me van a Me van a atacar Aquí Dios santo ¿Por qué eso tenéis que retirar Tan lejos? Sí, sí Aquí me van a petar Vamos a ver si ganamos No El objetivo principal Es Maceon Igualmente Joder Todo porque no he terminado Este puto asedio O sea Todo porque he llegado A reforzar Sin moral Joder Qué liada Tío Esa batalla Creo que estaba ganada Venga Corred No puedo perder dinero Lo siento Estoy sin manpower Por cierto Oye tú Vamos con todo A ver Cómo me raya Que cancelen los tributos Ahora tío Eso antes no pasaba A ver Con esto voy a intentar Sacar Saqueos otra vez Por aquí Mientras tanto Creo que puede ser guay Con estas ciudades Y tal A ver si lo podemos sacar Si el CK3 Lo peta Este juego quedará abandonado Por lo menos en cuanto Introducción a un nuevo contenido A ver Inigo Espero que no tengas razón Tío ¿Qué quieres que te diga? Espero que sigan mejorando Este juego Una visión un poco pesimista Pero bueno Supongo que Que tendrás tus motivaciones Para pensar así Vale Pues esto es liado un poco Casi estos no los puedo sacar Mierda Tío Realista Puede ser Nah Esto es partida A no ser que me deje firmar Una blanca Pues nada Chicos Pensad así ¿O qué queréis que os diga? Yo Personalmente prefiero Que lo sigan actualizando Qué liada de guerra Tío Podríamos haberla ganado Tampoco creo que Dediquen muchos recursos A ese Inigo Creo que el equipo Ha de ser bastante pequeño Estamos en 10 Tío No me daría un paz blanca 30 de 36 Si sacamos alguna victoria Es que ahora que me putea Es este ejército Tío Puedo licenciarlo Me cuesta 81 No tengo forma de traerlo Ni de coña Esto ha sido una cagada Es que no sé Onde sacar mercenarios Nah Pero con esto Estábamos bien Estoy en 11 22 de 36 Ahí se regeneran un poco Estos mercenarios Ganamos esta batalla aquí Aquí están perdiendo tiempo Ahora O sea que No está mal Esto se va a ir regenerando Poco a poco Esto les podemos ganar Puedo sacar aquí Algo de moral Disciplina Nah Prefiero ganar dinero En la medida de lo posible Vale Estos aquí Les podemos ganar Voy a acercarme Con estos ejércitos Carolus Pegalvis Un saludo Buenas tío ¿Qué tal? Bienvenido A ver Si ganamos esta batalla Hay esperanza Les pillamos Deberíamos ganar Tío Ganamos 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 Perfecto Avances cívicos Me molaría más avances marciales Ahora mismo Pero bueno Vale 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 Hay esperanza Hay esperanza Entonces Ahora mismo nos darían Paz Incluso nos darían Algunas provincias Vale Pues vamos a intentar Pelear esto Para bien En plan Vamos a dejar que pasen Algunos meses Quizá Oh Que putada Esto me han pillado Aquí a la flota Y me han aseado Aquí los tales Oreos Ok Venga Retírate A ver Que no es demasiado grave Aquí el tema de la flota Pero bueno Que se yo Entonces es mejor Llevarse lo que podemos ¿No? 13k Aquí Que el tema Es que podríamos sacar Pazos separados Pero sería tan goloso Saquear pela Tío Estos van con Recursos de algún tipo Creo que no Es que sería tan goloso Saquear pela O asediarla al menos 10k Voy con 10k Manos de ventas Seguro A ver Entre que llegan Y no Pasa algún mes Podría llevar Este ejército También Realmente Jugárnoslo aquí Con todo En pela Vamos allá A ver que pasa Tío Si asediar pela Lo cambia todo O al menos Si asediar esta provincia De aquí Sería guay también Es que no sé Por qué Pensé que ese asedio Tendría éxito Tío Cuando le he dado El asalto ¿Sabéis? 18 de oro Pues me temo que no Vale Cuidado Que van con muchas tropas Por ahí Es que son Demasiados A ver si Vamos a reforzar Aquí Mucha gente Corcira Podrías reforzarme ¿No? Pregunto Estaría guay En plan Como si la batalla Esta fuese Un poco justa Que yo creo Que va un poco justa La verdad Pero bueno No te No te siente mal Que igual ganamos Sin ti ¿Sabes? Puto vasallo De mierda CK3 Lo que he visto Tiene buena pinta Pero de todas maneras Me esperaría Ver opiniones Y gameplays De la gente Antes de comprarlo Pues sí Tío Sí, sí Paciencia O sea Quiero decir Que nadie os fuerza A comprarlo El día uno ¿Sabéis? Entonces Para eso Casi mejor Tener paciencia ¿No? Este es el de pirro Vale Que vaya primero Uf Seríamos Eh Pele hemos triunfado A ver Stunt gaming Por 30 euros Sí Y aparte Si utilizáis El enlace Que está en la descripción Me ayudáis un poco También ¿Sabes? Pelene y pídate ¿Qué coño es esto tío? Ah que se han revelado unos pavos Por ahí Bueno Está liderando Pirro el asedio Which I think Is good Por lo siguiente Porque si sacamos pela Nos vamos a sacar Un buen dinero ¿Cómo va el sobornos game? Ahora creo que ya no es El El sobornos El videojuego Ahora creo que es un poco Eh Dar de comer al pueblo El videojuego Se ve que ahora la comida Es súper importante Tío Se ve que la comida Ahora vamos Es la clave De este juego A ver Si ganamos la guerra Contra maconera Si ganamos la guerra Contra maconera Que en principio Está ganada Estamos bastante Bastante bien Me da 42% Tiene pinta Que vamos a reforzar Me atacan Ah pero atacan aquí A estos tíos ¿No? Venga venga Que acabe la serie de pela No pido más No le pido más al cielo Vale Vale Que rico Que fresco A ver Esta batalla Ya la ganamos Quizá deberíamos Pelearla Y seguir la guerra Esto es muy fresco Nos llevamos A este pedazo De cacho De trozo De provincia Pues yo lo veo Bastante bien Si 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 Yo lo veo Bastante bien Es que es Demasiado buena Provincia Para no cogerla Y ya nos expandiremos Más Sé que es un poco Border Gore Sé que esto es Un poco Border Gore Sé que la facción Antiborder Gorista Del canal No apoya Esta decisión Que voy a tomar Ahora Pero es una pedazo De región Muy muy poblada Y muy fresca Conseguirla ¿Vale? Así que Con vuestra Venia Con vuestro permiso Vamos a cogerla Conquista de Pela La gran ciudad La gran ciudad de Pela Cayó finalmente Ante nuestras tropas Y ahora la tenemos Pela fue una ciudad Relativamente menor Comparada con sus vecinos Del sur Hasta el repentino Ascenso del poder Macedonio Después de la hegemonía De Felipe II Y las grandes campañas De su hijo Alejandro La ciudad se convirtió En uno de los puertos Comerciales Griegos Más ricos E importantes Tiene el hogar De la cultura Macedonia Que se extendió Por toda Persia Con la ciudad bajo control Nuestros enemigos Y consejeros Nuestros hombres Y consejeros Se preguntan Cómo debemos tratar A nuestro viejo enemigo Hay gente que nos pide Invadir la ciudad Y traer todo lo que sea valioso De regreso a Pasarón A ver Creo que Pela Es mucho mejor capital Que Pasarón Sí De hecho sí O sea Es tierra de cultivo Yo creo que vamos a poner Aquí nuestra capital Vale Vamos a intentarlo Haremos Un saqueo Que impresionaría El propio Alejandro La casa de Alejandro Permanecerá tal y como estaba Solo nos llevaremos Unos cuantos De los tesoros macedonios Pues no No vamos a matar A nadie más De la que ya ha muerto Y la intención Va a ser hacer de esto Nuestra capital Vale Pero la cultura No es epirota Así que supongo Que lo hacemos Mediante misión Hemos completado la misión Por cierto Lecciones macedonias Que nos da A nuestro hijo Marcialidad Si queremos tener éxito De nuestros Antiguos reyes Fracasaron Debemos Asegurarnos De aprender las lecciones De las conquistas De Alejandro Y los años Que le siguieron No sea que caigamos Víctimas de otros Más preparados Pues vamos a darle Nos faltan todavía Cositas en pasaron Pero bueno Que se le va a hacer Queda feo eso A ver Si Queda Queda feo Pero Es pela Sabéis O sea es que Es que es algo guay Se nos muere alguien Va el tema Es que hacer Con nuestra vida Ahora hay que rehacer La flota Eso como paso Primero Tirrellon Culto de Dione Capital costera Claro hubiera molado Conquistar estos sitios Podemos forzar Otra guerra Sobre Macedonia Si queremos Podemos forzar Otra guerra Sobre Macedonia Intentar pillar Estas provincias Pero no sé Si estamos ahora Por las guerras Estoy viendo Si alguna misión Así que nos corra prisa Es que son Conquistar Estas ciudades Expandir Las perreras Reales Por 50 de oro Podríamos casi Terminar este árbol Ya tío Y pasar a los siguientes Seguramente Hay alguno Por la conquista De pelo Pero bueno Va bien la cosa Va bien Va bien la cosa Vale Pues hasta aquí Este capítulo Chicos Muchas gracias Por llegar Y nos vemos En el próximo Chao Chao